Bueno, gracias por venir, es de tarde, así que algunos habrán faltado a su trabajo, eso me gusta mucho. Realmente es una realidad muy local, muy de Paraguay, pero no sé, ya van a ver si también les parece cercano. Solo les quería decir que me gustaría que la miren un poco, no tanto, siempre solemos hablar de documental, de ficción, documental de creación, esta nueva palabra. Pero realmente es una película, ¿verdad? Y que la sientan, que la vivan, que se sientan libres de reírse o de apretar un poquito los dientes y de repente les emociona. Nos acompaña esta noche el director, Pablo Trapero, quien dará unas palabras para presentar su película. No les voy a contar mucho de la película porque lo mejor es que la vean y que saquen sus conclusiones. Pero también me gustaría agradecer a todas las personas que me ayudaron a hacer esta película. O sea, lo que van a ver es el resultado de un trabajo donde hay mucho también de un equipo que me acompaña desde hace mucho tiempo. Es una historia de mucha intensidad que espero que disfruten. Harold Torres, actor protagónico de Norteado y de muchas otras cintas mexicanas tales como Rabioso Sol, Rabioso Cielo, El Cobrador, Sin Nombre, Espiral, presenta su película. A nombre de Rigoberto Pérez Cano, director de la película, Edgar San Juan, productor, y de todos los que hicimos la película, les agradezco que estén acá. También quiero agradecer al festival que me haya invitado y pues nada, espero la disfruten. Nada, muchas gracias por venir y no sé, lo único que se me ocurre decir de la peli es que creo que funciona un poco ahí como funcionan los sueños, digamos. Tal vez como que le sugieren a uno cosas, pero entonces si hay algunas cosillas que no entienden totalmente, no se angustien demasiado, sino como que permitan que suceda eso como de que uno de alguna manera más interna tal vez se entiende. No sé, ojalá que la disfrute. Gracias. Con ustedes, Javier Fuentes León. Hola, mil gracias por venir. Es una noche bastante emocionante para mí y creo que para varios que están aquí. La película ha viajado muchísimo, gracias a Dios, y ha tenido muy buena acogida en todo el mundo, pero traerla al Perú para mí ha sido mi sueño desde que la terminamos realmente. Aquí hay mucha gente muy importante para mí, no solamente de las películas, sino en toda mi vida. Espero que la disfruten. Ok, mil gracias al festival por invitarnos también.